Es importante compartir con Jimmy Dasmi, quien es uno de los trabajadores que están ejecutando las aceras y los contenes en diferentes puntos de la ciudad, anyway. Y él tiene que hacer una denuncia, ya que aún está esperando que se le pague Navidad, que se le pague Año Nuevo y que se le pague Reyes también. Saludos. Saludos. Buen día, buen día. Mi situación es que yo tenía que trabajar y pasar hambre, toco, trabajando aquí en esta sala y contenia aquí arriba. Entonces empezó a trabajar y que llegué, que iba a pagar el 23 de diciembre, me dijo. ¿Para el 23? Para el 23. Entonces que llegamos a trabajar hasta el 22, se terminó el material. Entonces de ahí se fue el maestro, también viene la ingeniera, el 23, que no había llegado, que llegaba más temprano que yo. Cuando llegué aquí yo pregunté que había llegado. Pero, entonces, cuando le pregunté, ellos habían llegado y me hicieron su trabajo y agarré y se fue. Entonces, desde este día que estaba esperando, todo el día venía aquí. Por lo menos si ellos querían pagarme. Ahí hay muchos vecinos, hay mucha gente aquí. Al mismo Aguatelo que tiene el pozo de agua y que lo dejaba mi dinero con él, me iba a cobrar. Entonces agarré al hombre que se fue con su dinero y me dejan en llanta. ¿Tú te paraste de trabajar? Me paré de trabajar el 22 porque ellos se fueron y no han vuelto. ¿Cómo va a ser? Sí, porque ellos no han vuelto, porque yo no puedo trabajar, ni yo soy, ni tampoco es quien me ponía trabajando, me ha pagado. ¿Aparte de ti hay alguien más que no se le ha pagado? Sí, otro viejito que tiene tres días de trabajo, que estaba aquí también, que ha agarrado, que es un amigo mío. Él me dijo que si usted está aquí, cuando yo me voy a pagar, te doy los cuartos del viejito. Si no, si el viejito que aparece, también le doy los cuartos tuyos al viejito. Entonces, cualquier de nosotros los dos, porque somos amigos, vivimos juntos, vaya arriba, en la misma calle. Entonces me dice, cualquier de nosotros los dos que aparece, cobra los cuartos del otro. Entonces, el viejito nunca le ha encontrado el dinero, ni yo tampoco. Entonces, que esa gente ahora que estoy preguntando a él, que se fue, que se fue para Santiago. Yo no sé, porque... ¿Y qué cantidad se le debe a usted? A mí me debe cuatro días y medio de trabajo. ¿Cuatro días y medio de trabajo? De a mil doscientos. No son muchos, pero tú resuelves con eso. Pues sí, porque imagínate, aunque sepa el molo. ¿Cuántos días tú tienes esperando? Bueno... Resuelvan, o que él llegue, por lo menos, para que te resuelvan. Bueno, ahora mismo, ahora yo, que yo llegaba ahora, que yo llegaba ahora mismo, que me dan lo que yo tengo. Mira cómo yo estoy, yo estoy en el suelo, a mí me ha hecho caer un motor, mi vaina en la calle. Entonces, mira cómo yo estoy, todo herido, y no puedo ni trabajar ni nada. Entonces, mira cómo estoy, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, hágale el llamado nuevamente al ingeniero. Bueno, a mí me dice que es el mismo ingeniero que está trabajando ahí, y yo me voy a quedar aquí esperando a ver, más o menos, a ver si él vuelve aquí, porque a veces, si me puede resolver, si me puedo, porque tampoco no lo puedo ni pegar con la ingeniera, tampoco, porque no fue ella quien me pone a trabajar. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Jimmy Dasmi. Jimmy Dasmi. Muchísimas gracias. Igualo.